Un fatal accidente se registró luego que un motociclista fue arrollado y aplastado por un tractocamión en la troncal del Caribe, municipio de Pailitas. La víctima mortal del hecho fue identificada como Jairo Alfonso Martelo Silva, quien murió de manera inmediata al quedar parte de su cuerpo debajo de la pesada llanta del vehículo tractocamión, conducido por Steven Fernández Pedraza Méndez, quien resultó ileso. Entre tanto, el joven fallecido se trasladaba en una motocicleta. De acuerdo a las primeras versiones manejadas en el lugar de los hechos, presuntamente Jairo Alfonso Martelo Silva intentó adelantar el vehículo de carga pesada, perdiendo el control e impactando contra el mismo para posteriormente ser arrollado. La inspección técnica del caballero fue realizada por el inspector de policía de la zona, siendo el cuerpo trasladado a medicina legal para practicarle la necrosis de rigor.